Música En reciente rueda de prensa, integrantes de la asociación Unidos por Ayudar dieron a conocer lo que serán los dos eventos importantes donde esta asociación estará participando Tenemos un evento de lo que es un show, un show de comedia lo trae lo que es Tico Mendoza, es un comediante de Acapulco Este evento que estamos haciendo es para dos causas los fondos que sean recabados en lo que es el evento que es el día 6 de septiembre a partir de las 8 de la noche en el Salón Ana Vivian donde están cordialmente invitados es primero porque estamos apoyando a lo que es una amiga que tuvo un accidente automovilístico y se tienen que pagar algunos gastos médicos El otro evento que tenemos es en Construcción Es en Puerto Paraíso, va a ser el evento del día 2 de agosto al 8 de septiembre, empieza el día de mañana, es Construcción, Los Cabos 2014 donde 8 hoteles y la Asociación Unidos por Ayudar fue invitada a participar Nosotros vamos a participar con el oro azteca que es una figura de un elote Todas las latas recaudadas durante este evento, las que vamos a participar se van a ser donadas al término del evento a diferentes asociaciones como Saraguaro como Los Hijos del Capital Para Informativo Los Cabos, Irving Tomás